hola qué tal hoy te voy a enseñar a hacer tofu casero remojar una taza de porotos de soja por toda la noche al día siguiente colar descartar el agua y si tenés mucha paciencia podés pelar los puertos y quitarle la piel el tofu casero puede tener un sabor un poco más amargo que probamos comprado y esto es por la pielcita que tiene el propio poroto de soja entonces lo que podemos hacer es luego del remojo con mucha paciencia ir sacándole toda la pielcita a los porotos para hacer la leche vamos a licuar los porotos con tres tazas de agua fresca licuamos hasta que se vea una crema homogénea y después lo filtramos en una bolsita para leches o en alguna tela de algodón blanca bowl colador tela entonces agarramos nuestra tela y vamos apretando el colador ahora si quieren lo pueden sacar pero es más cómodo para poder descansar y apoyo hacemos fuerte el sobrante de la leche de soja se lo conoce como o cara y se lo puede usar para un montón de cosas como galletitas o para hacer hamburguesas de vegetales una vez que tenemos la leche la tenemos que llevar al fuego y dejar cocinar por al menos 20 minutos en fuego bajo revolviendo constantemente una vez que ya la cocinamos vamos a dejar que la leche baje la temperatura y que llegue a estar entre 60 y 70 grados si no tenemos un termómetro lo que podemos hacer es poner un dedo y contar hasta 7 8 segundos si nos quedamos antes es que todavía tiene que bajar la temperatura cuando ya está en la temperatura deseada le vamos a agregar media taza de jugo de limón y empezamos a revolver constantemente se nos va a cortar la leche se va a empezar a hacer grumos eso está perfecto revolvemos y dejamos reposar media hora pasado el reposo vamos a volver a filtrar volvemos a poner el bowl el colador la tela y volcamos esta preparación lo que se drena es el suero que eso lo podemos usar para agregar a sopas o regar plantas y la cuajada es lo que va a ser nuestro tofu apretamos bien dejamos que siga drenando y le damos la formita lo tapamos y le ponemos peso cuanto más peso más firme será nuestro tofu lo llevamos a la heladera máximo dos días también cuanto más tiempo más firme será el tofu y y y y y y y y si te gustó le puedes dar like puedes comentar compartir y también te puedes suscribir y enterarte de las próximas recetas nos vemos